Muy buenas gente, soy Maya Bat, tu entrenadora virtual, y vamos a hacer una sesión express de 30 minutos, quema grasas, ¿empezamos? Muy buenas gente, estamos de nuevo aquí, una nueva sesión, desde que tanto nos gusta, para aprovechar máximo el tiempo que tenemos, que no tenemos mucho, y 30 minutos de una sesión bien programada de spinning, es muy, muy efectivo. Así que estamos de nuevo aquí para realizar nuestra sesión, te voy a agarrar el perito, ¿vale? Te quería salir buena en la foto, y bueno, ya paso de estar mona, ya me puedes ver de cualquier manera. Muy buenas gente. Bueno, pues programación de la sesión, 5 minutos de calentamiento, 20 minutos de trabajo intenso, rápido, ya sabes, no mucha carga, y 5 minutos de vuelta a la calma, para complementar con el reto Wonder Woman, ¿vale? Que lo tienes aquí, que ya lo he dicho, estás a la saciedad, pero todavía gente que no sabe lo que estamos haciendo, es un cambio físico, y este tipo de sesiones no tiene genial con los entrenamientos de fuerza, así que visita mi página web, que está aquí abajo, o también para complementarlo con, ¿por qué no? Unos buenos abdominales para bajar esa panza sesión, para complementarla, una sesión importante para quemar grasa. Sí, y ya está, no hay más. Así que ponemos contadores a cero, la bici, la damos 4 vueltas hacia la derecha, ya sabes, la posición de la bici, del sillín, la misma altura que de mi cadera, y recuerdo, agarre uno, agarre dos, agarre tres, y triatleta. Ahora, vamos a hacer una clase sesión muy ligera, con las 4 vueltas hacia la derecha, espérate que lo tomo más de la cuenta. Vale, 1, 2, 3, 4, ahora sí, ahora sí. Y aquí vamos, dándole a los pedales. Mi posición de brazos, pelín relajados, hombros relajados, inspiro profundo, suelto suave. Únicos momentos, doblos que puedes, respirar por la boca. Es cuando estamos dando un máximo spin, si no, siempre por nariz, cojo aire por nariz, y suelto por la boca. Distancia de las piernas, un puño, esto es súper importante, gente, ¿vale? Que a veces veo a la gente haciendo así, cuando hago así me lesiono la parte interior de la rodilla. A veces veo a gente haciendo así, cuando entreno así, y cargo mal, me hago daño en la parte exterior de la rodilla. Atención, gente, también esto, no quiero ver a nadie aquí, a nadie, ¿vale? Que voy a tomar esa tarda del moño. Todo el mundo, y un glúteo encima del asiento. ¿Por qué? Porque me hago daño en todas las rodillas completas, ¿ok? Vamos a prevenir la lesión de rodillas. Seguimos mientras hablo y explico, pedaleando. Vamos, nos quedan todavía dos minutos de calentamiento. Sí, es que ahora tengo un reloj grande aquí adelante. Ya lo veo todo súper bien. Le va muy bien todo ya, ¿vale? Es que me he vuelto súper pro. Mira, mi planta, mi pared blanca, yo ahí con otra cámara desde ahí para que se me vea completa. Soy súper pro. Bueno, he aprendido después de nueve años que llevo ya en el canal. Nueve años, gente, esto es una locura. Bueno, gente, nos estamos haciendo viejos, pero yo quiero dar mucha guerra. Quiero llegar a los ochenta, ya sabes, pedaleando contigo. Así que vamos aquí, dinamismo esas piernas, calentando. Inspira profundo, suelta suave. Relajo. Música anidada, música motivadora. Pa, 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 pa. Genial, muy bien. Va, va. Flexionamos ligeramente los brazos, vamos a calentar muñequitas. Y arriba. Vengo, flexiono, suave. Tres y cuatro, arriba, espalda recta. Recuerda, muñeca, calienta tus muñecas. Tres, cuatro, arriba. Flexiono. Dos, tres, cuatro, arriba. Mira, cambiamos de movimiento. Derecha. Dos, tres, cuatro, izquierda. Derecha. Dos, tres, cuatro, izquierda. Combinamos. Abajo, arriba, derecha, izquierda. Y bajo. Vale, esto no es un movimiento de spina, es un movimiento mío, pero es desde que tuve aquel problema de muñeca, que es los que me seguí, ya sabes. Y tenía que calentar muñecas. Y digo, esto se queda para mí, para siempre. Para toda mi gente. Que le duela, no le duela a nadie, le va a doler nada. Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, calentamiento realizado, gente. Empezamos. Arriba. Y siento. Mucho dinamismo. Alegría, motivación. Agarramos en tres. Y siento. Vamos. Dos, tres, cuatro. Siento. Arriba. Dos, tres, cuatro. Nos preparamos para un sprint. Cuatro, tres, dos. Agarra, venga, vamos, vamos. Dale. Muy bien. Muy bien. Y sigo aquí. Y vamos. Cuatro, tres, dos. Muy bien. Arriba. Dos. Y siento. Dos. Arriba. Dos. Y siento. Dos. Arriba. Dos. Siento. Dos. Muy bien. Ahí. Muy bien. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Descansamos. Inspiro profundo. Suelto suave. Sin problema. Sin agobio. Sin risa. Sin nada, ¿vale? Simplemente me dejo llevar. Voy a coger aire. Porque me noto un poquito. Javi, antes es súper importante el pulsómetro. Me he excedido. ¿Por qué? Porque todavía acabamos de pasar la fase de calentamiento. Subimos carga. De tiro vamos a subir a un 50%. 50% de carga, gente. Arriba. Venga. Pan. 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 Marco el tiempo. Muy importante. Piso con talón. Glúteo encima del asiento. Atrás. Arriba. Detrás. Arriba. Atrás. Arriba. Atrás. Arriba. Cambio de pierna que manda, ¿ok? Venga. Me cuesta un poco. Atrás. Así. Utilizamos las piernas. Venga. Muy bien. Estoy ahora mandando con la otra pierna que no suele mandar. Y atrás. Derecha. Ahora, para mí, en mi caso, cambio de pierna. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sprint de piel. Glúteo hacia atrás, ¿ok? Quedamos aquí. Venga, vamos. Va. Dos, tres y cuatro. Quedamos. Tornillo, tornillo, tornillo. Venga, vamos. Suave. Rápido. Suave. Rápido. Suave. Cambiamos de la pierna que manda. Venga. Dos. Atrás. Dos. Arriba. Dos. Ya ves que cuando digo atrás, es un poquito más atrás, pero siempre mi glúteo encima del asiento. Toco ligeramente. Sé que está ahí, ¿vale? Ese es el indicativo que no voy a hacer nada malo para mis rodillas. Muy bien. No cambiamos la pierna que manda. Nos quedamos con esta. Muy bien. 50%. Esto no es mucha carga para ti. Vamos a hacer ahora un sprint más largo, ¿vale? A 8, 8 con la pierna que no manda. Venga, vamos. Vamos, va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Quedo. Tocilla, tira. Venga, vamos. Va. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Suave. Muy bien, venga. Dale. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Suave. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Me relajo. Muy bien, gente. Empiezo con la pierna que manda ahora. No sé por qué. El mismo cuerpo me la ha cambiado. Me ha dicho, huevo, pff, esa no es la otra. Venga, vamos atrás. La tope, venga. Todo el rato, todo el rato. Lo que queda de canción. Venga, vamos. Venga, siglo, siglo, siglo. Venga. Cuatro, tres, dos. Gente, muy bueno. Genial. Muy buen trabajo. Me siento, bebo agua. Sí, lo necesito. ¿Ok? Y vamos a continuar. Nos queda todavía media sesión. Y estamos aquí a tope. Vamos a subir hasta un setenta. Lo máximo de hoy, ¿vale? Setenta lo máximo. La cumbre de hoy. Ok. Agarramos el triatleta. Efecto carretera. Mi cuerpo. Soy un bloque. Cada pedalada. Hago un pasa. El ritmo. Activo el domen. Relajo hombros. Gente. 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 La cumbre de hoy. Let's go. Yo. I'm like an addict. Ooh, I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball. I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Riding the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push until I fall. I'm slipping to get back up. Always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep in, bruise the squad. I had to learn how to think with my head and my heart. I've been chewed up, spit out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. You're relatively important. You're not the only one. You're stubborn. You're oop on it. You're out of the way. I haveے... It's oversized. Muy bien, quedo arriba, doble tiempo, pan, 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 muy bien, muy bueno, muy bueno Dale, dale, sigo, sigo, gusta, gusta, muy bueno, bajamos, carga, 50% de nuevo, vamos a bajar ya Tío Paco, agarramos, agarre uno, este agarre me encanta, porque noto muchísimo el trabajo posterior de mi pierna, intento imaginariamente pulsar con talón, es imposible, llevo además los zapatos de cala, si tienes correas, te asesoro unos zapatos de cala, porque vas a sentir muchísimo mejor la pedalada Asi que es no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold shame Find almost anything All it takes is some time And some clarity To find your identity It's mind over everything ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie baja cadencia Venga, sigue ese ritmo, síguelo, síguelo Vamos a llegar Venga, me concentro Paso la música incluso May me avisará Confía en mí ¿Cómo te voy a engañar a estas alturas? Nos queda medio minuto Venga Venga Muy buen ritmo Síguelo, quince segundos Venga, dale Diez segundos Cuatro, tres, dos, uno Te engaño yo alguna vez Nunca Nunca te engaño Podrán decir muchas cosas de mí Pero mentirosa nunca Así que confío en mí Vamos Con cuatro vueltas hacia la derecha Quitamos totalmente la carga Pero no te confío en la derecha Pero no te confío en la derecha Porque cuando tengas cuatro quitadas puestas Subes cuatro más Y aproximadamente tienes que tener un 20% de carga Agárranos nuestros deditos En el ángulo Y vas a flexionar codos Y vas a flexionar codos Activando sí o sí Porque la tripa Vamos a ver Yo no sé a ti Pero yo tengo algo de tripa ¿Vale? Y yo cuando me flexiono me noto la tripa Ya nadie Ningún monitor habla de eso Pero sí existe ¿Vale? Entonces tengo que hacer Cojo más aire Y ya No la noto ¿Ves? Entonces Flexiona Tres Cuatro Cinco Seis Siete Piernas dinámicas Vamos Nos quedan dos minutos de reloj Para esta canción Así que tienen que ser dinámicos Recuerda Harán 30 minutos express para quemagrasa Así que vamos Vamos 196 calorías Venga vamos Bajos Dos Tres Cuatro Arriba Vamos Venga vamos a subir más el marcador A ver si llegamos a 250 Venga Dos Tres Cuatro Arriba Bajo Arriba Bajo Arriba Bajo Arriba Bajo Arriba Bajo Arriba Cuatro Tres Dos Perdón me equivoco ahora Doscientas 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 Noventa y seis Doscientas Noventa y seis Lo he dicho mal Vale Ok Y abajo Es que digo que raro me suena Y ahora que me gusta salir lo veo arriba Dos Tres Cuatro Abajo Venga un minuto Venga un minuto Un minuto de reloj Y arriba Y abajo Y arriba Venga vamos Ahí abajo A tope Venga a tope Ahora si no hay pena Son cuarenta y cinco segundos Vamos a ir aquí Aquí Me agarro En el agarre que yo quiera Yo me voy a agarrar en el uno Que estoy súper cómoda Me encanta Me encanta Venga Tengo que aguantar Treinta segundos más Venga vamos aquí Dale con alegría Dale con ilusión Dale con lo que fue En los últimos treinta segundos De esta sesión Venga va Venga vamos Diez segundos Venga Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Muy buena gente Cinco minutos de Enfriamiento Quitamos todas las vueltas Y le damos las cuatro Hacia la derecha Muy buen trabajo gente Súper contenta Hemos dado Un buen Unos buenos Espring Y Estoy muy orgullosa Y muy contenta De lo que hacemos Genial Bueno estoy respirando No se si lo habrás notado Bajando mis pulsaciones Que tenemos cuatro minutos Para bajarla No me estreso No me estreso Que si no no me bajan Vale Bueno Resumen de sesión A ver si me salen Las calorías Vale Si 344 calorías Me salen Vale 344 Bueno pues si Vamos a llegar A las 350 Como he dicho ya antes No me despes No se si lined No se si no se nos aguantó No No se si Algo ¡Gracias! 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 Bueno, la música que escucháis está en el display música, clases, mayabat que con toda la música en ese canal que nadie lo sabe, ¿vale? Muy bien, y tiramos para adelante los pies ¡Gracias! Me bajo, me bajo, me bajo Cuatro, tres, dos Me conformo Bueno, gente, que como siempre te digo que es absolutamente un placer compartir tantos y tantos momentos contigo porque sabes que sin ti esto ya sería posible ¡Nos vemos en el próximo, gente! ¡Un besito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!